...una historia esperanzadora. En 1987, un niño colombiano fue raptado cerca de su casa. Casi 33 años después, está de regreso, luego de que su hermano lo buscó incansablemente y lo encontró adoptado por una familia en otro continente. Lo oye Markele con más detalles de esta historia. Te amo, hermano. Este abrazo fue el final feliz de 32 años cargados de dolor, angustia y sentimientos de culpa para una familia de Bogotá en Colombia. Una historia que comenzó en este sitio el 25 de septiembre de 1987. Ana Jiménez, entonces una joven madre, aún lo recuerda. Aquel día estuvo marcado por sus gritos de desesperación. Solo estas fotos de su hijo Jonathan le quedaron. Quien solo tenía cuatro años cuando se lo robaron frente a su casa. Sus hermanos, Juan y Alfonso, fueron los últimos en verlo. Un recuerdo que ha permanecido con ellos a pesar del tiempo transcurrido. Y después escuchar y recordar que estábamos buscándolo y que gritábamos Jonathan por todo lado. Alfonso siempre lo atormentó ese momento y durante 32 años se sintió culpable por ser el último que vio a su hermano Jonathan. Pasaron las horas y no parecía. Ahí fue cuando me di cuenta que lo había perdido. Pero a su hermano Juan, lo que escuchó no solo alimentó el recuerdo, sino el deseo de encontrar a su compañero de juegos. Fue en 2019 cuando un aviso publicitario de internet de pruebas de ADN lo enrutó hacia Jonathan. Juan no podía asumir el costo de la prueba, pero tras escribirle a la compañía contando su historia, le enviaron un kit. En Noruega, Jonathan hacía lo mismo. Sabía que la familia con la que vivía no era su familia biológica, sino que lo adoptaron. Jonathan y Juan acudieron a la misma empresa para hacer el examen y de inmediato hubo coincidencia. En enero de 2020, Juan y Jonathan planearon su viaje a Colombia. Jonathan estaba ansioso por volver a ver a su madre, de quien no guardaba recuerdos. El abrazo fue en la misma casa donde vivió hasta los cuatro años, cerca de donde lo arrancaron de su familia. Un reencuentro digno de una alfombra roja, como la que extendieron en el barrio para recibirlo. Y como la que hoy dicen, merece su hermano Juan, quien confiesa que se siente como un niño que logró su sueño, el de volver a ver a su hermano. Hermosa historia. Mañana continuamos con más información a partir de las siete de la noche. Que tengan un feliz feriado y sobre todo manteniendo las medidas de bioseguridad. Que descansen. ¡Gracias!